En la parte de arriba de estas vitrinas, no. Hola, encendistas, ¿cómo están? Yo soy tu cuate Raúl El Pelón y bienvenidos a este video donde vamos a visitar una de las tiendas más perronas, más de pelos de todo el área de Dallas Forward, Dallas Vintage Toys. Es una tienda que ya he visitado varias veces. Vamos a ver qué juguetazos de pelos nos encontramos el día de hoy. Bienvenidos a esta hermosísima tienda. Me los traje en primera clase sin pagar boleto. Bienvenidos. En Tortugas Ninja, chéquense lo que tienen. No, yo este lo ando buscando. Este es el dinosaurio de el Donatello Cave. Este dinosaurio de aquí, bueno, le montaron a Leonardo, como pueden ver, pero debe de ir Donatello. Están pidiendo $59.99. No está tan loco el precio, ya de que Donatello se puede conseguir por un precio vara, pero ay, ay, ay. Sería buscar a Donatello suelto y realmente, bueno, pues, este juguete se vende por aproximadamente, digamos, unos $80, $90 dólares completo. Entonces, vamos a pensarla. Más de Tortugas Ninja por acá. Chécate el Ground Chuck, $19.99. Una pieza común. También tenemos a Razer. El Sargento Bananas también en $25 dólares. Tenemos también acá el Mondo Gecko en $14.99. Mugman, $35 dólares. Tenemos acá este topo en $40 dólares. Y este móvil por $89.99. Y en la parte de atrás tenemos todos los Toons de las Tortugas Ninja y esta Toon Rath. Estos están en acrílico, pero no están graduados. Y la tarjeta está muy bien, ¿eh? Yo creo que no vale la pena graduarlos. Es por eso que no lo han hecho. Toon Leo también está en la parte de atrás. Leonardo, tenemos a Donatello. Y también a Miguel Ángel. Todo el set. Chécate esto nada más. ¡Wow! $600 dólares el set de Tortugas. Y eso, que no están graduadas, ¿eh? Las $4 por $599. Ahora, en esta tienda cobran impuestos. Entonces, agárrate porque se vendría el impuesto. Aquí tenemos el TurtleCopter en $140. Y pagar impuesto no tiene nada de malo. Pero, obviamente, bueno, pues tú estás acostumbrado a ir a, por ejemplo, a los tianguis, a segundas, a convenciones de juguetes. Donde el trato es directamente con el dueño de la pieza. Y no, pues, con esto que es más que nada ya una compañía, una tienda que paga empleados, que paga renta de este edificio, etc. Entonces, te cobran impuestos y reportan, ya sabes, al IRS y todo ese rollo. Y entonces, estás pronosticando un aproximado, un promedio de un 10% más por tu compra. Eso nos pone, bueno, pues, a pensar un poquito, ¿no? También en los precios y a ver en cuánto salen estas figuras. Mira qué tal estas de Bravestar. Aquí tenemos a los dos principales, Bravestar y TexX. Haciendo dólares cada uno. El Strider Coach en la parte de atrás. No le veo el precio. Y qué tal estas figuras de los centuriones. Aquí tienen de los Sectars también. Tienen cazafantasmas. Órale. Y por si fuera poco, chécate también. Robocop en la parte de atrás. Ahí tenemos a esta pieza por 45 dólares. Y cada cazafantasmas en 50. Oh, los superpowers de Gamer. Estas de aquí son unas figurazas de pelos. Y cada figura ronda en aproximadamente 25, 30 dólares. Dependiendo la figura. Pero el más carito es aquí Superman. Este está en 45 dolaritos. The Hall of Justice en la parte de atrás está en 300 dólares. Y, por ejemplo, este Batimóvil están pidiendo 45 dólares. El precio no está mal, pero al Batimóvil le faltan bastantes, bastantes piezas. Batman en la parte de adentro está en 50 dólares. Esta tienda, siempre que la visito, está llena de sorpresas. Y qué creen, me acabo de encontrar una verdadera joyita. Chéquense esto. Oh, mira nada más qué figuraza de pelos. El Kraken. Super Holy Grail. Increíble. Este está en 900 dólares. Además, también tenemos este Pegaso en 250 dólares. The Clash of the Titans. Y las figuras, bueno, pues rondan en 30, 40 dólares aproximadamente cada una. También los Thundercats de este lado. Mira nada más qué bonitos. Verlos estos a la venta y disponibles. Aquí tenemos al Leono. Pelo rojo en 40 dólares. Pantro en 15 dólares en la parte de atrás. Y por si fuera poco, tenemos este tanque felino en 400 dolaritos. En la parte de arriba de estas vitrinas. ¡No! Ahí está el Power Dome de los Power Rangers. Lo ando buscando. Este es el play set que se hizo. Vamos a ver cuánto cuesta, si está completo. Y me animo ahora. El último que vi aquí en esta tienda estaba bastante, bastante caro. Pero vamos a ver si está cuánto está. No le veo precio. Ya le pedí aquí a uno de los empleados que si me hacía el favor de bajarlo. Ahí viene. Pero antes de eso, ¿qué les parece si revisamos otras de las vitrinas? Nada más lo que hay aquí. ¡Uf! De mis líneas favoritas Transformers. Aquí tenemos a Devastador completito. 190 dolaritos. ¡Wow! Oye, los precios están bastante cariñosos. Ahí tenemos a Cup. No le veo el arma en 40 dólares. Optimus Prime Generación 2. ¿Cómo sabemos que es Generación 2? Porque el trailer es color negro. Y además trae esta parte de enfrente. Es como una bocina. La cual, sí, emite sonidos. Y las voces de Optimus Prime están en 149 dólares. Después tenemos a Ramjet. 130. Ramjet es este avión blanco. Trust es este avión guinda que tenemos aquí. No le veo precio. Ah, sí, sí. Acá está en el ala escondido. 140 dólares. Skywarp Generación 1 en 160 dolaritos. Toma chango tu banana. Oye, los precios están subiendo o están algo caritos, ¿eh? Esto me está decepcionando un poco a la hora de ver ese Power Dome porque creo que va a salir muy caro. Luego tenemos este Optimus Prime Generación 1 en 200 dólares. Y eso que está, pues, algo cateadón. Miren, chéquense todas las raspadas que tiene. No tiene calcomanías. ¿Qué está pasando? Ya me poniendo en los comentarios qué opinan ustedes de los precios. Wow. Yo no sé si los coleccionables están demasiado altos. O simplemente es la tienda. Lo que pasa es que también a veces uno se desprende, te despegas de ese coleccionable una vez que ya lo tienes. Por ejemplo, Optimus Prime, pues, fue la primera figura que compré cuando yo comencé en esto del coleccionismo de adultos en el año 2001. Y me costó que te gusta 40, 50 dólares a lo mucho. Entonces, el día de hoy, verla por 200 dólares realmente me sorprende. Pero como ya la tengo, pues, no la andas comprando, no andas viendo los precios por todos lados. La vitrina de Masters of the Universe tienen este webstore y está graduado por AFA. No miento, está graduado por CAS. Tiene un 85. Está bastante bonito, ¿eh? Está on punched y todo el rollo. Obviamente no tiene precio. Las cosas graduadas en esta tienda te tienes que meter a la página de internet para que veas ahí qué onda. Luego tenemos este Battle Armor He-Man montado sobre este Battle Cat. Está en 70 dólares. Me imagino que es solamente el precio por el Battle Cat. Quiero pensar, pero bueno, estaría chido que fueran por las dos piezas. No, yo creo que sí son por las dos piezas porque mira, aquí hay otro Battle Cat en 35. Entonces, ese paquetito te lo andas llevando ahí por 70 baros, no está mal. Tongue Lasher en 30. Tenemos aquí Stinkor en 30 dolaritos. Luego tenemos al Cobra Khan en 20. Eveline en la parte de atrás está en 20. Y el Thunder Punch He-Man en 40 dólares. ¿Y qué les parece este castillo Grayskull? Que creo que le falta la pistola. No se la veo en el Weapon Rack. Tiene eso sí todos sus cartoncitos y todo el rollo, ¿eh? No le veo precio coleccionista, sino ya sábanas que se los paso. Y esta línea me encanta. Aquí tenemos a Dino Riders. ¿Qué tal? Este Torosauru está en 80 dólares. Te voy a decir algo. El precio no está tan mal. Sería revisarle qué piezas le faltan. Y viene con sus dos conductores. 80 dolaritos. Y después tenemos varios sueltos por acá. Mira, este yo lo tuve de niño. Este de aquí, el Anquilosaurio. Aquí lo tienen en 20 dólares encueradito. La neta, bueno, pues por nostalgia realmente. Imagínate, me encantaría tener toda la colección de los Dino Riders. Son unos juguetazos de pelos difíciles de conseguir. Sobre todo porque son muy frágiles. Son muy quebradizos. Y además tienen demasiadas piecitas. Entonces conseguirlos sueltos, completos y en buen estado. Es verdaderamente todo un reto. Como ya es costumbre. Si vienes a Dallas Vintage y no te echas un clavado en lo que es The Bolt. La bóveda. A ver los juguetes graduados. Haz de cuenta que ni siquiera viniste, la verdad. Mira, aquí tenemos estos R5D4s. Están graduados. Aquí no va a haber precios, chavos. Así de que ni los busquen. Sería buscarlos en línea si algo realmente nos interesa. Pero yo hasta ahorita, bueno, pues estoy viendo figuras ligeramente comunes. Les podría decir, ¿no? O sea, ninguna variante que valga la pena. Como por ejemplo un Red Bar. R5D4. O a lo mejor un Jaguar capa de vinil. Pero todas estas piezas, híjola, se me hace que sí se van. Por bastante, bastante dinerito. Mira qué tal este. Ben Kenobi. Este Obi-Wan Kenobi. Está graduado AFA con un 40. Wow, le dieron duro, ¿eh? Ahora, las variantes de pelos están acá en esta vitrina. Mira, por ejemplo, aquí tenemos el Red Bar. Aquí sí lo tienen. Bastante cateadito. El R5D4. Y lo que estamos buscando es esta barrita color rojo. La puedes ver. Esta barrita que está ahí. La chiquitita. ¿Se fijan que en este no lo tiene? Bueno, pues este sí lo tiene y está graduado. Y el precio, pues sería meternos a internet. Pero yo creo que está como en mil doladitos más o menos. Creo que está como en ochocientos, algo así. Tú, oye, no. Pues es que se me hacen muy caras. Son inalcanzables para mí ahorita. Pero dales unos cinco, diez años más y el precio se dobletea. Otra figura que también está de peluche. Aquí tenemos el Amanaman. Estos están también grabados. Tienen tres de donde escoger. Y todos tienen un ochenta y cinco. Y chéquense todas estas figuras. ¡Wow! De Star Wars. La neta que sí. Están muy, pero muy de peluche. Los artículos más caros de Star Wars aquí siguen todavía. Este de aquí es el Early Bird Set. El Early Bird Kit. Lo primeritititito que salió de Star Wars. Y por eso están pidiendo más de diez mil dólares. También aquí siguen unas piezas que yo en lo personal les traigo muchas, pero muchas ganas. Pero sería, o sea, más que nada serían como un regalo de Navidad o algo así. ¿Cómo le traigo ganas a esta colección de Dino Riders, aunque estén graduados? Mira, por ejemplo, este yo no lo tengo ni suelto, ni graduado, ni nada. Entonces, este Placerias estaría con todo. También este Saurolopus estaría increíble. No lo tengo. Este de aquí, el Monoclonius, sí lo tengo. Entonces, este lo dejaríamos pasar. Este de aquí yo no lo tengo, chavos. ¡Wow! Este Dimetrodon está increíble. Luego, tenemos también de los Ice Age. Los últimos que sacaron. Este de aquí ya lo tengo. Lo compré en España. Lo que es el Mammoth. Pero, lo que son estas otras tres figuras, como por ejemplo, este Dormilón, yo no lo tengo. Lo que es también, este de aquí no lo tengo. Y el Tigre de Dientes de Sable tampoco. Cada uno de estos está como en mil dólares. Luego tenemos el Estiracosaurio. Este ya lo tengo. Y este de aquí es el de mi infancia. Y mira nada más. Tienen todo el set de los comandos graduados. No, no, no. Es que está como para venirte con varios miles de dólares y dejarlos aquí. ¡Wow! Y si de joyitas de Bravestar se trata. ¡Qué increíble! Chécate esto. El 30-30 en su caja. Está sellado y graduado, señores. Creo que yo nunca lo había visto en caja. Es la primera vez. ¡Qué increíble! Luego tenemos a Handlebar. También tenemos a dos Bravestar. Y por si fuera poco, mira estas joyas. Laser Fire Bravestar y Tex-X. Graduados y sellados. Luego también tenemos otro paquetazo de esos. El Skull Walker de Tex-X también está graduado. Y en la parte de abajo no está graduado, pero sí está la caja sellada del Fuerte Kerion. No, espérate, cállate la boca. ¿Qué es esto? El set completo graduados de los Ecto Glow. Las piezas y los Holy Grails de los Cazafantasmas están aquí en Dallas Vintage Toys. No lo puedo creer. Esto jamás yo lo había visto, señores. Peter Beckman, Winston Sedmore, Luis Tully, Ray Stance, Egon Spengler. Están los cinco graduados y disponibles. ¡Qué increíbles! Realmente en esta tienda se buena la barda. Es por eso que les digo que es una de las mejores tiendas en los Estados Unidos. Tienen realmente pura crema, pura calidad. Juguetazos de pelos y si estás en la ciudad de Dallas tienes que venirlos a visitar definitivamente. Vamos a revisar ese Power Dome de los Power Rangers. Ya me está esperando. Creo que estar aquí en este vault es verdaderamente un sueño. Hay que ahorrar mucho, pero mucho dinero para llevarse piezas de aquí. Estoy interesado en esta Tortuga Ninja. Y pues sí, hombre. Me quiero llevar el dinosaurio. Yo sé que no debe de traer a Leonardo, pero me puedo dar a la tarea de conseguir a Donatello. Aquí tenemos el Power Dome y el precio que le tienen es de $95 dólares. Ya lo revisé y ¿qué creen? Está casi, casi completo. Lo único que le faltan son como dos misiles de estos que tira. Sí trae dos. Debería de traer cinco en total, pero pues trae dos que para el display funcionan bastante bien. También viene con su base, viene con todas las piezas para armar el Power Dome. De hecho, hasta viene con este mantelito por acá, que es más que nada un cartón. Entonces vamos a ver qué precio me lo dejan. En estas tiendas no son negociables, pero bueno, estoy hablando con el dueño ya de que yo lo conozco. No es la primera vez que compro. Tengo una relación. Entonces, tratando de negociar un poquito el precio. No creo que me lo bajen mucho. De plano, no creo que me lo bajen nada. Pero vamos a ver en qué termina todo esto. Si no hay descuento, creo que este se queda. Pero si hay descuento y nos llevamos estos dos por, no sé, unos... ¿Qué les gusta coleccionistas? Unos 130 o algo así, pues bueno, que se arme. Estoy nervioso, estoy nervioso. Aquí está el dueño, aquí está Sean. Estamos negociando esto y... La está pensando, la está pensando un poquito. Vamos a ver en qué termina. Tres días después. Se hizo la machaca, chavos. Ya nos vamos de Dallas Vintage. Y lo que pude negociar fueron 10 dólares de descuento. Todo me salió ya con impuestos en 156 dólares. Creo que no estuvo tan mal. Tomando en consideración que, bueno, pues esa pieza realmente, si la quieres comprar, lo que es el Power Dome, pues tienes que hacerlo localmente. Ya de que, lamentablemente, bueno, como ustedes lo pudieron ver aquí en mi canal, tuve una experiencia terrible comprando ese Power Dome en eBay, en internet. Ya de que las piezas son demasiado, realmente demasiado frágiles. Chavos, si les gustó el video, denle like, comenten qué les parecieron todas estas piezas, estos juguetes de Dallas Vintage Toys. Realmente tienen pura, pero pura calidad, pura cremita. Y también, si ya llegaste a estas instancias del video, te voy a invitar a que te suscribas. Ya de que me encanta como cada día somos más de Dallas Vintage Toys. Yo soy tu cuate Raúl El Pelón y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!